El sector productivo, el sector estatal, la universidad, en una fuerza productiva que, como yo siempre lo manifiesto, es lo que le da mayor riqueza, mayor contenido, y luego es lo que hace que la legitimidad de los proyectos se puedan transformar en realidad. La verdad que es un contenido muy enriquecedor, de la mano del Estado, que facilita, que propone, que proyecta, y sobre todo que genera el espacio para que el debate luego se pueda transformar. Y damos un paso más, porque de esos proyectos, más allá de que resulte ganador en base al jurado que junto con la universidad se viene desarrollando y el clúster, la idea es que ese proyecto no quede, sino que se pueda someter a consideración del presupuesto participativo. Es decir, que los vecinos luego puedan elegirlo y votarlo. Y es decir, poder luego transformarlo en realidad. El hecho de que emerja de esa mesa de trabajo y que luego el proyecto venga ya preparado, legitimado y trabajado por todos estos sectores, hace que sea mucho más fácil conseguir el financiamiento, ya sea provincial, ya sea externo, a través del BIDO, cualquier organismo nacional o internacional. Entonces, creo que son decisiones políticas que vienen de la mano de un programa de modernización del Estado que hemos puesto en marcha desde que asumimos, primero con un portal de transparencia, luego con la conectividad, que era el primer paso necesario, Río Cuarto estaba muy retrasado. Necesitaba primero tener la conectividad, no solamente de sus edificios municipales, sino de todos los sectores de la ciudad. Y para eso hicimos la licitación. Luego avanzamos en el proceso de apertura de datos. Y ahora, la próxima semana, tenemos la presentación de datos abiertos, el próximo miércoles. Y eso va a implicar, como luego lo vamos a hacer público, una serie de datos, no solamente para ustedes, para los periodistas, sino para también toda la ciudad que va a poder tomar el dato, utilizarlo, medirlo, compararlo. Y eso es parte de una apertura, de una modernización del Estado hacia la transparencia, pero también hace la posibilidad de tener un gobierno innovador, un gobierno moderno, que junto con la participación ciudadana, el programa presupuesto participativo, este jacatón, estos proyectos de innovación que se están desarrollando en un marco regional, son pasos hacia adelante y sobre todo, creo que positivos. Se le está dando continuidad al proyecto. Creo que eso es lo más importante. Me acuerdo que lo iniciamos en una reunión en la universidad, formando el clúster tecnológico. Creo que ahí es cuando comenzamos a estar en contacto con todas las empresas que trabajan en todas estas tecnologías innovadoras. Nosotros en Niguera tenemos varias empresas que están en esta línea. Y de ahí que nos incorporamos al trabajo del Gran Río Cuarto entre los tres municipios. Este es un ejemplo del trabajo conjunto. Creo que ha sido muy importante porque se le ha dado un incentivo distinto a la región. Hoy hay colegios que ya están dando materias como tecnologías innovadoras o robóticas que le llaman. O sea que estamos metidos en el tema este de las tecnologías innovadoras y me parece muy importante. Hoy estamos demostrando que le estamos dando continuidad. Las demandas son casualmente en mano de obra especializada en este tema. Entonces creo que justo el agruparnos y haber conformado el clúster tecnológico es para empezar a difundir y dar cursos y preparación para que los chicos se interesen en estudiar estas carreras o prepararse para hacer diseño de software que son los que necesitan las empresas. O sea, día tras día se necesitan nuevas informaciones para las máquinas para que lleven adelante los procesos de automatización.